Están viviendo el rock Hagan silencio por favor Su boca es un volcán Que escupe la revolución Saben que hay que hacer Él sabe lo que va a pasar Él sabe la verdad De ahí, de ahí Me miran desde abajo Todo bajo sus pies Conciente el pasado Retiende a los cielos Su rechazo perdido Golpe de efecto Golpe de efecto Juegan con fuego Pero no arde, no Juegan con fuego Y nunca arde, no Aquí no hay nada que hacer Nadie les va a mirar Nacen en un solar Muy lejos de su rey No saben la verdad No saben lo que va a pasar No saben que hay que hacer De ahí, de ahí No saben lo que va a pasar Y nunca arde, no No saben lo que va a pasar Todo bajo sus pies Conciente el pasado Nacen en un solar Y no saben lo que va a pasar Todo bajo sus pies Y no saben lo que va a pasar Y no saben lo que va a pasar Y no saben lo que va a pasar Juegan con fuego, pero no hacen, no No tienen fuego, no tienen fuego, no tienen fuego ¡Gracias por ver el video!